Palabras del Jefe de Estado. El Presidente del Banco Mundial, con Rafael de los Alcaldes, con Aníbal, nuestro Ministro de Salud, Tatiana, Directora del INEM, impulsando las políticas de salud. Creo que primero saludar a los médicos y a nuestro Ministerio que está 80 años defendiendo y cuidando la salud de los peruanos y peruanas. En segundo lugar, saludar la presencia del Presidente del Banco Mundial que, como él ha dicho, no puede olvidar a Canabahí, donde ha sido su fuente de inspiración en lo que es la lucha contra la pobreza, que justamente es la bandera que enargola el Banco Mundial. Y que ahora lo tenemos como Presidente del Banco Mundial, que es uno de los eventos trascendentales y más importantes en el mundo, que son estas juntas de gobernadores, y que hoy día, después de más de décadas, casi 50 años, se vuelve a celebrar en el Perú. Es un Perú distinto a hace 50 años. Un Perú que ha cambiado mucho, un Perú que está saliendo de sus problemas, enfrenta sus desafíos con responsabilidad, con firmeza, y en un clima de democracia, en un clima de independencia y poder del Estado, en un clima de paz. Eso es lo que queremos construir. Y es por esto que nos llenamos de orgullo y satisfacción de recibir al Banco Mundial, recibir al Fondo Monetario Internacional, con los cuales trabajaremos juntos para discutir las perspectivas económicas en el mundo, los avances en lo que es la lucha contra la pobreza, los desafíos que tiene, no solamente el planeta, sino concretamente América Latina. Así que, bienvenidos a todos ustedes. Y hoy día, también aprovechamos esta ocasión para mostrar a la comunidad internacional un modelo de lucha contra el flagelo de las enfermedades mentales. Tradicionalmente, el Ministerio de Salud, como el sector privado que atiende salud, le han puesto más énfasis a lo que es la salud física, a lo que es la salud del cuerpo. Pero en un mundo cada día cambiante, más competitivo y complejo, el tema, la problemática de la salud mental se convierte en un problema que está invisibilizado. Porque la cultura tradicional hace que las familias traten de ocultar o no socializar los problemas que puedan tener al interior de su familia con nuestros hijos, con nuestros padres, con los familiares en general, que pueden tener algún tipo de problema mental dada el estrés que se vive. Y los nuevos desafíos que van presentando la modernidad a la comunidad y a la familia. Es por esto que, comprendiendo esta situación, a través del Ministerio de Salud, del gobierno del Perú, trabaja un modelo de atención a la salud mental. A través de un sistema bastante económico, pero también bastante efectivo, de una red asistencial en la cual no se busca el método tradicional de tomar al paciente, internarlo y encerrarlo ahí de por vida. No. Tratamos de que no pierda el vínculo con su comunidad y con su familia. Tratamos de darle un tratamiento profesional y la asistencia de calidad de tal manera de que podamos contribuir a su pronta mejoría. Eso es fundamental y particularmente también lo que estamos viendo es en los niños. Tenemos que entender y muchas veces comprender que lo que aparentemente para una familia tradicional puede ser un tema de distracción del niño, poco bajo rendimiento en sus clases, pueda tratarse, no de eso, sino pueda tratarse de un tema de salud mental que es necesario prevenirlo. Es por esto que, a través del Ministerio de Salud, el gobierno está proveyendo fondos presupuestales para extender, expandir esta red asistencial hoy, este año, estamos destinando 70 millones de soles y, de ser necesario, continuaremos avanzando. Pero también quiero destacar que esto no se podría avanzar a la velocidad que queremos si no tuviéramos la colaboración de todos los alcaldes distritales y provinciales que tienen que ayudar y ponerse la camiseta para, así como Rafael en Carabayllo, provee un espacio, un terreno en el cual podamos nosotros colocar esta red asistencial. Así que, yo quiero felicitar a todos y quiero decirle a la comunidad internacional a través del Banco Mundial de que aquí hay un modelo que puede servir a otros países para atender lo que es la cobertura y asistencia de la salud mental. Que esta firma del reglamento permita operativizar de una vez todo este proceso de una experiencia que, a base de la práctica, hoy día podemos constituirla como una política de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias.